El representante de los alcaldes del departamento de Caquetá también califica como positivo la firma del acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC. Dijo que este proceso ahora depende de los colombianos. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Caquetá se pronunció luego de que se firmaran los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Según el dirigente, este nuevo paso que da al Estado permitirá mayor inversión para el departamento. Considero que el flagelo de la guerra no nos ha dejado nada positivo. Han presentado diferentes iniciativas anteriormente pero no ha sido la solución. Ahora tenemos una gran posibilidad y esa es la esperanza que todas las familias caqueteños, que los empresarios, que los comerciantes, que todos, todos los caqueteños, hombres, mujeres, juventudes, apostemos a este gran proceso porque de verdad queremos que cambie el escenario para la sana convivencia y la tolerancia. Hernán Bravo, alcalde del municipio de Puerto Rico, indicó que los habitantes de Caquetá también son protagonistas en este proceso y que deben apoyar la construcción de paz. Aquí nosotros creemos y confiamos en que nosotros también somos constructores propositivos de paz. Por eso la invitación es a que la institucionalidad y todos, todos hagamos aporte. El mandatario local manifestó que a través de la Asociación de Alcaldes de Caquetá se buscará el beneficio en iniciativas para esta región del país.